Atropelló a un chico y lo mató. Y empezaron los chicos a creer que de alguna manera se hiciera justicia. Y empezaron a reunirse y en una de las pláticas en el auditorio, uno de los oradores fue David. Y ya me había platicado que había un chico muy guapo que estaba ahí en la prueba. O estaban proponiendo que iban a tratar de forzar a la compañía a que indemnizara a la familia de este chico y empezaron a secuestrar los camiones. Se conocieron en la prepa nueve, los dos, mi hijo y ella. ¿Por qué se casaron? Ellos no eran ateos. No, mira, se casaron porque... Ah, pues yo ya venía desde ella. Ah, ya estaban esperando. Mis abuelos. Así que se amenazaban a mi papá. O sea, fue una mujer entera en todo, en todo, en todo. Luchadora, tanto en la casa como en la calle, ¿no? Y de muy buenas ideas revolucionarias que tuvo y hasta el último. Y pues la recordamos con cariño. Con su risa, ella era muy blanca. Es pelito güero. Y siempre este río que siento con el dientito checo que tenía. Y que terminó tan pronto. Fue a 23 años, fíjate. Conmigo estuvo desde que estaba embarazada de ella. Los saboreé a los dos mucho tiempo. Hasta que se me acuerdo. Al año de ella murió mi hijo también. Cuando entré a la lucha no me comentaron nada. Sino que yo observé unos cambios muy fuertes. Y entonces le pregunté a mi hijo. Entonces mi hijo, dijo, no, mira, las cosas están así y así. Tú quieres estar con nosotros o nosotros nos vamos. Entonces le dije, pues no, ya quiero estar con usted porque están ya los niños chiquitos. Poco a poco fue más esporádico el que ella ya no viniera. Alguna vez, dice mi novio, bueno, pues vamos ahí al Cinecosmos. Está tal película. Entramos, nos sentamos. Estaba sentada, apagaron la luz y de repente me hablan. Y era ella. Yo no tenía que ponerme un letrero. Estoy en tal salón, en tal horario, nada. Ella me localizaba. Ella me encontraba. Y en lo que pude participar con ellos, algo de escrito, ¿no? No en otra, no en ninguna otra cosa en mi edad de rosa. Pero sí en muchas cosas, además de eso, apoyaste al último, ¿no? Siempre estuve con ellos. Cargábamos el piano, aunque no fuera el grande o el chiquito, para que en la casa al rato que estábamos se ponían a cantar canciones de protesta o simplemente música para los niños. Sí, ella tocaba el piano muy bonito. Y desde mucha magia tocaba el piano. Entonces todavía estando en la clandestinidad cargaba. Cargábamos su piano chiquito y a David le encantaba cantar y los dos cantaban. Estamos ante el periódico de Excelsior, lunes 16 de junio de 1975. Un día después. Lo consigna en primera plana. Dos guerrilleros, dijo la procaduría, muertos a tiros en Seú. Agentes policíacos los ultimaron. Tras de ser perseguidos, les dispararon entre la multitud que veía una exposición. Varios testigos dicen que se les dio el tiro de gracia. Es importante señalar que a diferencia de otros medios, Excelsior tiene una posición crítica e inclusive lanza un editorial que podría llamarse muy fuerte para esa época, que es actuación sin ley, donde justamente señala la gravedad del hecho de que por testigos hubiera habido un ajusticiamiento. ¿A raíz de qué iba a hacer esa huelga? Era el movimiento por la sindicalización de los trabajadores. Fue creciendo la necesidad de un sindicato por estos ajustes laborales que siempre las autoridades educativas disfrazan de reforma educativa. El movimiento La Huelga fue una huelga larga. Esto entonces determinaba que la universidad estaba bajo estrecha vigilancia político-militar. Que no había manera de responder, no había organización capaz de hacer un escándalo. No había condiciones para hacer esto. Después de la matanza del 68, con la asunción de Luis Echeverría como presidente, señalado como el principal responsable de la matanza del 68, y ya él en el poder, cuando ocurre la matanza del 71, es que una generación que empiezan a tener una discusión muy fuerte sobre la posibilidad de la vía armada como la única opción de cambio del poder. Era un país que había creado una especie de auge urbano con grandes consorcios industriales. Se tenía el antecedente del gran movimiento ferrocarrilero y magisterial de fines de los años 50 y 60. Siqueiros y Valentín Campa y Vallejo habían permanecido en la cárcel en el pliego petitorio de seis puntos del momento 68, estar a libertad a los presos políticos. Todo esto concreta un punto clave, la lucha por la democracia. La Liga Comunista 23 de septiembre, fundada en 1973, fue la guerrilla urbana más grande que se ha conformado en este país y además tuvo presencia en la década de los 70 en 20 estados. Reivindica en su nombre la fecha emblemática en el calendario de la guerrilla mexicana. Esa fecha, un grupo de 13 personas, entre ellos normalistas, estudiantes y campesinos de Chihuahua, atacaron el cuartel de la ciudad de Madera, fueron aplastados. Y en 1973, cuando exmilitantes de la juventud comunista, además de jóvenes cristianos radicalizados de Monterrey, conforman la Liga Comunista, deciden reivindicar la fecha del 23 de septiembre y decirse los continuadores de esa lucha que había sido truncada en 1965. La Liga Comunista 23 de septiembre tuvo en su interior varias brigadas que actuaron en distintas partes del país. La Brigada Roja fue considerada por parte del Estado como la expresión guerrillera más temida y más odiada en los años 70. La Liga es una de las organizaciones que más mujeres dirigentes ha tenido. Teresa Hernández Antonio, alias Alejandra, ella fue esposa y compañera de otro de los dirigentes, que era David Jiménez Armiento. La Liga Comunista 23 de septiembre Ambos estuvieron desde la fundación de La Liga en 1973. Ellos ya venían de una organización armada que se llaman Los Lacandones. Es de las primeras que surgió a raíz de lo del 68. Podríamos decir que los Madera, los artículos que ellos escribieron, pues tienen que ver donde ellos tuvieron trabajo político. La zona de Naucalpan o la zona de Nezahualcóyotl. Que a partir de los ferrocarriles se fueron a Veracruz a hacer un trabajo allá con los ingenios. Hicieron algunos paros, algunas huelgas de unos días. Ella iba a hacer contactos, ella a Ciudad Universitaria y a las preparatorias. Sí, sí, tenía que tomar información y dar información. Ella no iba sola, estaba acompañada de este Adolfo Lozano Pérez, que es alias Mariano. Él hizo las cartas militares y los manuales militares de La Liga. Y Alejandra evidentemente conocía todas estas tácticas. Ella no era una persona que no supiera lo que hacía. Ella tenía una convicción política y tenía una convicción militar también. Estábamos estudiando y me dicen, vámonos ya. Y oigo que dicen en el noticiero que hubo una balacera en Seúl. Me dicen, ya vámonos, tenemos examen, mañana hay que trabajar, me vengo. Voy a presentar el examen a la escuela. Al lunes siguiente y cuando regreso para tomar mis cosas, para irme a trabajar, estaba mi abuelo en esa esquina leyendo el periódico. Estaba llorando. A mí me dijo que iba a comprar unos perros. Pero pues ahí fue cuando ya la tenía identificada, ¿alguien la traicionó ahí? No, parece que fue un compañero. Manuel Anzaldo, el que había sido el periódico. Ah, sí, sí, sí. Entonces, pero a él le habían detenido a su esposa y a su hijo. Es un bebé y lo torturaban enfrente de él. La violaron a su esposa y al hijo le... De meses lo colgaron y le empezaron a dar toques. Entonces, en esas condiciones él le entrega la cita. Esas son las condiciones. Llega Tera a la cita junto con otro compañero, Adolfo Lozano. Sí. Y ahí se da el enfrentamiento. ¿Usted cómo se enteró de lo que sucedió en Ciudad Universitaria? Pues yo me enteré por el periódico. Te digo que habíamos quedado de hacer una comida. Me fui a Chiconcuac a comprar la barbacoa y todo eso. Y en el camino que veníamos en el taxi, en una de las paradas que están en las esas casetas, Lilia vio el periódico y le dijo al señor, detengas y vamos a comprar el periódico. Entonces, compramos el periódico y vemos. Y nada más que yo le apretaba, que no se diera cuenta, el taxi. Entonces, ya se agachó, que le dolió la cabeza y empezó a llorar aquí en mi hombro. A mí no sabía que había caído. No sabía nada. Y yo creía que ya sabía. Entonces, nos encuentra llorando. Y dice, pues, ¿por qué lloras, mamá? Y yo, pues, ¿qué no sabe de qué? Yo le digo, pues, que te le cayó en la universidad. Pues, ahí entonces me abrazó y se nos fuimos para el cuarto. Se acostó en la cama. Me acuerdo mucho que se cubría la cara con un setter de ella, negro. Y pues, estaba llorando, ¿no? No era para... Llorando inconsolable. De manera que tuve que dar una medicina porque no, no, no. Y temblaba lo que... Bueno, yo nunca en la vida lo vi tan mal como en esos días. Pues, una cosa terrible. El domingo 15 de junio de 1975, Teresa Hernández Antonio, alias Alejandra, acudió a Ciudad Universitaria para encontrarse con otros integrantes de la liga. Pero uno de sus compañeros había delatado el encuentro. Agentes judiciales irrumpieron en la universidad y abrieron fuego contra ellos. Se desató entonces una balacera en medio de la multitud que presenciaba una exposición canina. Los jóvenes corrieron, intentando confundirse entre la gente. Teresa Hernández se sentó bajo un árbol con la esperanza de pasar desapercibida. Sin embargo, uno de los agentes la descubrió y, estando sentada, le disparó 11 balazos a quemarropa y uno más, el tiro de gracia. Pues, todos estábamos muy conmocionados. Había miedo por la manera como iba a venir el atosivamiento, porque David estaba vivo, porque seguramente esperaban que David estuviera ahí. Al siguiente día se hace una misa de cuerpo presente en la iglesia de Reyes y de ahí se parte para el panteón. Yo iba con mi novio cuando empiezo a voltearla. Había más de 500 personas en el entierro de T. La tradición en el pueblo es que los familiares no pueden cargar al difunto, porque no es correcto. Entonces, tú veías cómo iba su ataúd y todos nuestros amigos queriendo quitar al que iba para cargarla a ella. Esta generación finalmente es aplastada, es sofocada, con un saldo indeterminado de muertos y más de un millar de casos de desaparición forzada. Sin embargo, los sobrevivientes fundan organizaciones que llegan a conformar posteriormente tanto el EZLN como el EPR, ambas organizaciones por distintas vías siguen vigentes en el país. Se llamaba Alejandra, y la conocí por casualidad. Vino Paz con Marillo y le dije, ella es la inocencia, la inocencia que pinté con la mayor pureza. Tres, cuatro modelos diferentes, hasta encontrar la que quería. Es como el arquetipo de la mujer mexicana. Estos muslos y no tener cintura. Y me pinté a mí mismo en levitación, flotando. ¿Por qué? Tal vez porque la admiraba. En mi familia en Rusia hay varias generaciones terroristas. Paz me increpó. Vladli, son unos asesinos. Yo dije, ah, no, no. Son nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros sobrinos. ¿Y qué es lo que hemos hecho por ellos? Están desesperados y donan su vida para salirse del pozo. Si quieres escribir algo, te dejo un lugar. Nunca le llamé. Bueno, para entender la pintura de Vladli, y particularmente el cuadro que nos ocupa la inocencia terrorista, es necesario entender cuál fue el mundo de Vladli. El padre es el escritor Víctor Napoleón Kivalchich, mejor conocido como Víctor Serge. Él mismo nace en una familia de revolucionarios. Él nace en Bélgica, pero sus padres son revolucionarios rusos, exiliados en la época del zar. Y el padre León, al parecer, fue simpatizante y posiblemente también integrante de la organización, entre comillas, terrorista, la Narodnaya Voya, que asesinó en 1881 al zar Alejandro II. Un primo lejano de León, el papá de Víctor Serge, es el químico Nicolai Ivanovich Kivalchich, que inventó la bomba misma que asesinó al zar. Nicolai estaba en la cárcel porque los agarraron prácticamente a todos, a los asesinos del zar. Se dio el tiempo en el mes que pasó, desde que lo agarraron a cuando lo ejecutaron, se dio el tiempo de inventar un misil espacial cuya hazaña está consignada en el tomo 19 de la enciclopedia británica bajo la voz Rocket. Y el abuelo de Vladi, Alexander, bueno, también de origen judío y también prominente anarquista, había sido contacto de los movimientos revolucionarios en Marsella a principios de siglo. La participación de la familia Jiménez Sarmiento es importantísima porque David Jiménez Fragoso, que es el papá de David Jiménez Sarmiento, él trabajó en una imprenta antes de incorporarse a la liga. Fue David Jiménez Fragoso, o sea, el papá, quien enseñó el uso de la maquinaria como el multilito, como el mimeógrafo a nivel nacional a la organización. La esposa, Gloria Sarmiento, guardaba la propaganda, ¿no? O sea, tener una propaganda era un hecho de que te estaban buscando y si te encontraban, te iban a asesinar y a desaparecer. En la liga de su familia participaron familiares como Lilia, Gloria, su marido David Jiménez Fragoso, los hijos David y Carlos Jiménez Sarmiento, su sobrino Ángel Delgado Sarmiento, la esposa de Ángel Delgado Sarmiento, Olivia Ledesma, que era también de la liga y cae muerta, la esposa de David Jiménez, que es la primera esposa que es este Tene, de quien estamos hablando, Teresa Hernández Antonio, luego David vuelve a juntarse a hacer pareja años después, Leticia Galarza. Mi marido estuvo torturado como una semana cuando entregó la casa de San Carlos. Bueno, muchos días. Imagínate al padre, que era la persona que más buscaba, imagínate cómo le hicieron. Teníamos una casa muy grande en San Carlos, en donde llegaban a muchos jóvenes que me llevaba él, que eran clavados, y ahí tenían sus círculos de estudio, y así fue como estuve yo en la clandestinidad. Pero salimos a la que nos estén en el 73, que en el 78 es cuando nos detienen a nosotros, y nos llevan al campo. Si usted estaba en las celdas, ¿cómo veían, cómo torturaban a los demás? Los oíamos. Oíamos las torturas. Porque digamos, aquí está el pozo, donde los metían de cabeza, o les ponían toques o eso. O sea, para que te dieras cuenta, y dijeras, para que a mí no me hagan esto. A uno de ellos le cortaban el brazo ahí delante de nosotros. No, una cosa terrible. ¿Cómo fue eso? Pues lo torturaron, y que no decían, no decían, le ponían a cortar un brazo. Y ellos no balazos a un lado de la boca, no podían comer, no. Una cosa que tengo, pues para perder la razón. Yo la perdí ahí. Ahí ya no supe de mí. No supe de mí. Estábamos en los apandos esos del campo número uno. Lugares horribles. O sea, está abajo, es un subterráneo. Entonces, ya qué cosa, ya perdimos todo lo que quieres. Perdimos casa, perdimos todo. Perdimos a nuestra familia, que era lo más importante. Entonces, ya mamá, ya no estás tú por decir nada. Y viajé mucho por los derechos humanos, hasta Centroamérica, escondidas.